Bien el córner desde la izquierda, Diego Romero para hacerlo efectivo, va a tocar hacia atrás con Wiston Fernández, va a levantar con pierna zurda Wiston, pasado el segundo paro va Martinucho, se eleva el cabezazo, gol, 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 gol de Boston, River de Boston, el argentino Martinucho, un córner ejecutado por Diego Romero, tocó hacia atrás para Wiston Fernández, que levantó la cabecita y la midió, con zurda ejecutó al segundo palo, y Wiston, y quiero decir Alejandro Martinucho, la midió toda, la vio venir, primero comodó el cuerpo, después se elevó, cabeceó con palete al derecho, la pelota al ángulo, inatajable, golazo del Boston a los 27, Boston River la visita, 1, River play 0. No terminaba de decirlo, que merecía algo más, Boston River a esta altura cuando aparece el gol de Martinucho, una muy buena jugada en un tiro de esquina, no son esos tiros de esquina que van a ver a ver qué pasa, que realmente terminan con fauna al arquero, porque cuando al arquero le hagan una lloviznita, ya es fauna, acá la jugaron al costado, la metieron notable, la movilidad, el juego que tiene este Boston River de Juan Tejera, un golazo, Martinucho se elevó por arriba, abre la cuenta, ahora sí está mejor la cosa, en un partido intenso, agradable, donde River salió a jugárselo de igual a igual, es un poco más Boston y gana. Habitab, hacemos la vida más fácil. Toma carrera Montiel para cobrar el lateral, viene como un centro al área, venía para Pírez, incluso lo superó en la pelota, está despejando Alberti desde el fondo, viene para Martinucho, empujón de Salaberry sobre Martinucho, lo vimos clarito, señor García, si Nelson no me dice nada, quiere decir que está de acuerdo conmigo. Acá viene el centro, el cabezazo de Gorga, la baja Montiel, descargó por derecha, viene para Quintana, sale marcarlo Diego Romero, enganchó hacia adentro Quintana, manda al centro, rebotó la pelota en la rosa, el disparo de afuera, gol, gol de River, sin merecerlo, pero a caballo y en Montiel, Montiel, el 14, el moreno, con un zapatazo de afuera, de otro partido, de otro partido, de él y de sus compañeros, pero valió un gol, y a los 41 del primer tiempo, igual al dueño de casa, y ahora, créannos, es un partidazo en el Saroldi, uno a uno por la sexta del clausura. Un gol tan esperado, tan necesitado, tanto tiempo sin anotar, en un partido que no le correspondía a River, era más Boston River, pero este minuto fue fatal, porque Salaberry ganó en un tiro de esquina, la sacó Falcón de abajo, notablemente, y era Montiel, que no ha sido un buen partido en el trabajo que le pide Fossati, la toma al borde del área de 20 metros, la mete abajo entre tantas piernas, para que empate el equipo de River. Ha sido más Boston, ha jugado mejor, pero el River también tiene lo suyo, responde, el partido está más gelindo, está abierto, se lo van a jugar los dos, ¿eh? Habitaba, hacemos la vida más fácil. Igualan a dos, progreso y defensor en el paladino, no te perdés de nada, estás en la histórica radio del fútbol, desde la izquierda viene el tiro de esquina, hospitaliche con pierna zurda, o el ojito Rodríguez con la diestra, está a la calle que da al botánico, ¿verdad? A la avenida Atilio P12, va a venir el córner, ¿será hospitaliche o el ojito? Va a hospitaliche, levantó el primer palo, el cabezazo de Arezzo, otro cabezazo, gol, Viera, gol, River para dar la vuelta a los cuatro minutos del complemento, tras un córner desde la izquierda, cumpliendo lo que dice el manual, que dos cabezazos en el área son gol. Ah, eso, primero cabeceó con paletar el derecho para cambiársela de palo a Falcón y va arriba, viene, pero le salió justito a donde estaba Viera que apareció, en realidad Viera apareció, fantasmagóricamente, y le dio un frentazo para cambiar la dirección de la pelota, descolocar a Falcón y a todo el mundo, qué frentazo viejo, gana River ahora de atrás, el dueño de casa, dos a uno, sigue el sanguero Gonzalo Viera, la autónoma. Arezzo tuvo mucho que ver en la jugada, porque fue la anterior a esta, y porque además en el gol desvía de cabeza en el área, y bueno, es Arezzo, que a veces no anda, pero cuando anda es esto, porque realmente es un chico de unas condiciones bajas, que todos están esperando acá en el Saroldi, explote definitivamente y se concrete. Muy bien en lo anterior y después en la misma jugada para desviar, para que viniera bien y la metiera adentro. Bueno, ahora lo dio vuelta River este partido, lo está ganando dos a uno, veremos la reacción de Boston, de aquí en más. Habitaba, hacemos la vida más fácil. El autor del primero del partido, acá viene River con un pelotazo largo por derecha, va a correr el ojito, pero está anticipando el hombre del Boston, la pide adentro Alberti, sin embargo viene para Gorga, Gorga levanta la cabecita, la va a poner otra vez por izquierda, para la salida de Silva Torrejón, toca adentro con Winston Fernández, a la salida del anillo del medio, lo marca Calzada, toca más adentro, en el anillo clavado en la mitad del mismo, está Alberti, Alberti descargando por derecha para Lozano, más a la diestra contra la banda, contra el oficial lo tiene Álvarez que corta el medio, toca hacia atrás con Alberti, Alberti puede mandar al área a jugar con Pablo, Álvarez hace esto último, Álvarez en tres cuartos abriéndose por derecha, tocó para Lozano, Lozano ahora cortó hacia adentro, mandó al centro al segundo palo, busca a la rosa, deja pasar el ojito Rodríguez, venía Olaizola por el otro lado, escapó bien el ojito, y ahora despeja con pierna derecha, pum, hacia adelante, busca a Borbas con golpe de cabeza, desayuna la marcación de Gorga, viene Borbas, Borbas adentro con Areso, lo tiene, lo liquida River, el arquero Falcón le quedó a Borbas, gol, 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 River, Borbas en botija, Borbas se la ingeniaron entre dos, entre Areso y Borbas, Borbas se dio adentro para que Areso definiera, pero estuvo atentísimo el arquero Falcón, yendo al suelo sin falta, para sacarle el gol al número nueve, pero no pudo con Borbas, que la cruzó rasante, con potencia abajo, al palo derecho sin asunto, pone el tercero, con pinta de liquidarse, River 3, Boston River 1. Sin duda que se liquidó, que disparo de Borbas bajo, rasante, fuerte, es otro de los jóvenes que va llevando de a poco Fossati, pero que rinden goles, siempre anota este Borbas, o está creando riesgo en el arco rival, bueno, ha liquidado River el partido, vuelve al triunfo, después de mucho tiempo, el equipo de Fossati se encontró con un rival bárbaro como Boston, pero bueno, partidos son partidos, Boston le pudo ganar bien en los primeros 20-25 minutos, después River se adueñó del trámite, gana con claridad ahora en el cierre de partidos. Habitaba, hacemos la vida más fácil. ¡Paladino! ¡Paladino! ¡Vamos contigo, Mati! Informa Supermatch, ahora podéis apostar durante el partido. Empató Progreso en la hora, Alex Silva, Progreso defensor, están empatando 3 a 3, tenemos 4 minutos de adición. Bien, gracias, igualó Progreso en el Paladino, 3 a 3 ahora, ¡qué final allí, eh! Con 4 más que se van a jugar.